Sé que no te hago mal, que se hizo tan fácil para ti el Oscar vuelta a la página. Sé que tú no me extrañas, que la parte mala es para mí y el corazón no se imagina. Que lo que se viene son mil noches en el duelo y al gol tratando de olvidarte. Y mientras tú puedes ser feliz por alguien más aquí estoy yo loca no te dejo de pensar, es al ridículo. ¿Cómo vos? Me veo ridículo. Callando ingenuamente que un milagro va a pasar. Y mientras tú besas a alguien más como si nada aquí estoy yo rechazando amores no quiero nada. Es al ridículo, soy un ridículo, sabiendo que alguien más muere por mí. ¡Fuerte! Y yo aquí pensando en ti. Que lo que se viene son mil noches de desvelo y al gol tratando de olvidarte. Y mientras tú puedes ser feliz por alguien más aquí estoy yo loca no te dejo de pensar, es al ridículo. Me veo ridículo, me veo ridículo. Leyendo ingenuamente que un milagro va a pasar. Y mientras tú besas a alguien más como si nada aquí estoy yo rechazando amores no quiero nada. Es al ridículo. ¡Vamos! Me veo ridículo Sabiendo que alguien más muere por mí Y yo aquí pensando en ti Salud, salud, salud Señoras y señores queremos saludar con mucho cariño a todos los amigos que están presentes Para las primas Padilla con mucho cariño que está por aquí al costado del escenario Bienvenidos, bienvenidos Felicita Esteban, toda la mesa